¿Y dónde están los aplausos para la gran triunfadora, Vidal y García, la muñequita del escenario, para ti judiaca? ¿Y dónde están las palmitas? ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Con los sentimentales del escenario! ¡Wilder y Nostrosa! ¡Gitanita amiga mía! ¡Tú sabes que lo quiero! ¡Tú sabes que lo amo! ¡A él y a nadie más! ¡A él y a nadie más! ¡Que te diga la verdad! ¡Gitanita amiga mía! ¡Tú sabes que lo quiero! ¡Tú sabes que lo amo! ¡A él y a nadie más! ¡A él y a nadie más! ¡Sí! Dime qué pasó ¿Qué pasó? ¿Por qué ya se fue? ¿Por qué, por qué? Dime la verdad ¡Gitanita dímelo! ¡Óyeme! Dime qué pasó ¿Por qué ya se fue? ¡Se marchó! Dime la verdad ¡Dímelo! ¡No mienta, por favor! ¡Gitanita amiga mía! Dime, dime la verdad ¿Y qué pasó? ¡Quiero la verdad! ¡Sólo la verdad! ¡Si no puede la gitana! ¡Mejor llamamos a un curandero, un llorbero! ¡Oye, Benalí! ¡Sí! ¡Necesitas un pollo de florecimiento! ¿Y eso para qué? ¡Eso es mentira nada más! ¡Tienen que sacarle todo el mal! ¡Gitanita amiga mía! ¡Tú sabes que lo quiero! ¡Tú sabes que lo quiero! ¡A él ya nadie más! ¡A él ya nadie más! ¡Amor duradero! ¡Gitanita amiga mía! ¡Tú sabes que lo quiero! ¡Tú sabes que lo quiero! ¡Tú sabes que lo amo! ¡A él ya nadie más! ¡A él ya nadie más! ¡Como dice! ¡A él ya nadie más! ¡A él ya nadie más! Dime qué pasó, porque ya se fue Dime la verdad, ¿dónde están por favor? Ayer se ha ido lejos de mí, ningún motivo nunca le vi Ay, gitanita, dímelo ya, ¿cuál es mi pena para sufrir? Ayer se ha ido lejos de mí, ningún motivo nunca le vi Ay, gitanita, dímelo ya, ¿cuál es mi pena para sufrir? ¡Hola, mi gente! ¡Para! ¡Limbabí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡A vacilar! ¡Y a chilear! ¡Y hasta pasear! ¡Toda en la noche! ¡Y hasta ahí ya sabe la pariachi! ¡Esteban, ávila, pariachi! ¡Pásenme la chela, pásenme la chela! ¡Eladita, eladita, por llegazo! ¡Pásenme la li, vamos! ¡Y nos vamos a Bolivia! ¡Alto en la paz! ¡Con la familia mamani, pari! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Así, así! ¡Fijando a Chile! ¡Argentina! ¡Frasil! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito del costadito! ¡Así se canta! ¡Así se baila! ¡Así se chelea! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! ¡Es el pasito! ¡La muñequita del escenario!